Música 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 ¿Cómo se siente de estar participando en este cumpleaños de Anthony? Pues aquí muy contenta, ¿verdad? Apoyando siempre, ¿verdad? Toda la gente aquí, ¿verdad? Y pues en mí, pues cualquier evento que tengan, pues allá estoy para apoyar. Pues estoy a la orden y pues con mucho gusto, pues estoy aquí apoyando a Anthony para saludar a sus... ¿Puede dar su número para alguien que la quiera contactar? Así es, mi número para cualquier tipo de evento, porque es el 74. 41416495, mi nombre artístico, chispita de chocolate, a sus órdenes para todo tipo de evento. Y también la cantante y tocar el güiro en el... También cantante. Cumbiamberos. Y del combo los cumbiamberos, así es. Y también aparte de ser payasita, pues me dedico a lo que es también hacer decoraciones. Si desean hacer alguna decoración para su fiesta, baby shower, boda, 15 años, pues yo también hago decoraciones de todo tipo. ¿Verdad? Qué bonito talento, qué bonita creatividad. Así es. Esto, una mujer emprendedora. Así es. Ella ya dio el número, pueden contactarla para cualquier decoración de todo tipo. De todo tipo, desde la decoración podemos hacer el servicio. Yo soy de las personas que no soy, a la hora, cómo decirlo de una manera, cobrar caro, ¿verdad? Un servicio. Así yo soy de las personas que se adestúan, ¿verdad? La economía de cada uno de las personas, ¿verdad? Y hago los combos bastante económicos. Y el combo económico que yo ofrezco, que lleva e incluye desde la decoración, animación y todo, lo ofrezco en 165 dólares. Pero ya lleva incluido lo que es decoración, animación, sonido, cinta carita, globoflexia. Y lleva todo, todo, todo completo. Todo completo. Qué bueno, pues ya la escuchamos. Espero que la contacten. Bueno, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Felicidades. Gracias. Que siga la fiesta. Que siga la fiesta.